¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ellos ahora, todos los precios que están en las cárceles del Estado Chileno. Nosotros le exigimos al Estado Chileno que nos devuelva nuestro guerrero. Le exigimos al Estado Chileno que devuelva nuestro territorio, que nos devuelva nuestro mar, que nos devuelva nuestros ríos limpios que nosotros teníamos. Eso es lo que nosotros le exigimos al Estado Chileno. Nosotros no queremos que ellos nos vengan a comprar las tierras, porque las tierras son nuestras. Aquí nadie tiene que pagar porque nosotros nos recuperan las tierras. Ellos nos tienen entregados porque simplemente esas tierras son de nuestro abuelo. Y ni siquiera eso, porque la tierra es libre. Ni siquiera nosotros somos dueños de eso. Nosotros no somos dueños de nada. La tierra es la dueña de nosotros, la AMIEN. Tenemos que estar firmes y tenemos que levantarnos como guerreros de la nación Mapuche. Pero lo más importante de la AMIEN es que sepamos que nosotros como nación Mapuche vamos a estar firmes, vamos a estar en pie, vamos a estar atentos, porque el Estado Chileno, como les dije, tiene que devolver a nuestros guerreros. Los fue secuestrar de nuestras comunidades. Los fue secuestrar bajo allanamiento, bajo violencia, bajo golpe, y diendo a nuestros ancianos. Nosotros también somos un pueblo rico, somos un pueblo enormemente poderoso también. Tenemos conocimiento, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra forma de ver el mundo, la AMIEN. Nosotros no somos cualquier cosa que el Estado Chileno nos va a venir a exterminar de un día para otro, la AMIEN. Nosotros somos fuertes, somos dignos, por lo tanto tenemos que seguir en lucha, tenemos que seguir en pie, estando con nuestra gente, manifestándonos de la forma que, de cualquier forma es. Acá en la ciudad no se gana la lucha, acá en la ciudad nosotros más que marchar no sacamos nada. La lucha y el huechá lo dan nuestros hermanos, la lucha y el huechá se dan a las comunidades. Esa es la AMIEN, firme y con fuerza como Nación Mapuche. Amos los fetos de huechá, la AMIEN. ¡Va el chuevo! 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 ¡Gracias!